6 de mayo, día de San Pedro Nolasco, religioso y fundador de nuestra familia mercedaria. Un abrazo y muchos saludos para toda la familia mercedaria, religiosos, sacerdotes, religiosas, monjas, laicos, jóvenes, niños, todos los que formamos parte de esta gran familia mercedaria. Nuestro fundador San Pedro Nolasco, una vida que se resume en dos verbos, visitar y redimir. Sí, sintestizan toda la capacidad de amar y de entregarse en favor de los pobres cautivos, que prisioneros en manos de los enemigos de la ley de Cristo, es decir, de su evangelio, sufrían las penas. De la falta de libertad y de la tentación de la apostasía. Visitar y redimir es el verbo que habla, visitar es el verbo que habla, de movimiento, de aproximación, de dejar las actividades que uno desarrolla en un momento determinado, dejarlo todo para ir al encuentro de otra persona. El encuentro de alguien que me importa, que es valioso para mí. Redimir es el segundo verbo de Pedro Nolasco. La visita lo lleva hasta el lugar del cautiverio. La redención es el movimiento de regreso desde la opresión a la libertad. Pedro Nolasco, que se ha acercado hasta el cautivo, no se queda ahí en la oscuridad de las cadenas, sino que también se pone en acción para regresar a la casa de la merced, que es casa de libertad. Tú y yo hoy también estamos llamados a ser un Pedro Nolasco, a vivir estos dos verbos. Visitar y redimir, visitar y redimir esos dos verbos. Visitar, dejar mi comodidad para ir en ayuda del que me necesita. Redimir, saber que esa persona necesita volver a vivir la experiencia de hijo de Dios. Así que, cada uno de nosotros estamos llamados a ser el Pedro Nolasco en este año, en este siglo, en este tiempo. Libres para liberar familia mercedaria. Seguimos en este camino que ya inició nuestro fundador, San Pedro Nolasco. Bendiciones para todos.